Oye, aquí en Puerto Rico Gana siempre queremos apoyar a los pequeños comerciantes, a la gente que quiere echar pa'lante. Aquí tengo a Nomairi, que con tan solo 20 años, mira todas las hermosuras que tiene Noma Art. Cuéntame de Noma Art, Nomairi. Hola, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Nomairi y este es mi negocio. Se llama Noma Art, esto, arte personalizado. Nos encargamos de hacer cover personalizados. También tenemos canvas, tenemos este cuadro que es totalmente personalizado. Esto es una historia de una muchacha que quería quedar embarazada hace 10 años y se le dio la oportunidad y su amiga se lo va a regalar. Así que todos son órdenes totalmente personalizadas, con un mensaje súper bonito, que es lo más que me gusta. Que ellos confían en mí, me cuentan la historia, me dicen su color favorito, lo que quieren contar. Y es bien especial porque a nosotros nos encanta que nos regalen cositas que nos identifiquen. Y entonces tenemos los canvas pequeños, también tenemos Towerback, nos pueden conseguir en las redes. ¿Dónde lo consiguen? En las redes sociales. Está el número ahí para la orden, 787-628-7342. ¿Cuáles son las redes sociales, Nomairi? Nos pueden conseguir en Instagram como nmaa.art. Y también tenemos Facebook como noma.art. Oye, consíguelo ahí en las redes sociales a Nomairi, las órdenes, al número que está en pantalla también. Y apoyen al negocio local. Vamos por una pausa, esto es Puerto Rico. Gana, no te vayas, que venimos ya. Con Alex DJ y con... Con Alex DJ y con...